Volvemos en 7 minutos Puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años para un máximo de 3 acertantes Elige en cada puesta 6 números de este bloque y un número que represente el sueño Eurodreams, nuevos horizontes, organiza tu tiempo, sueña más Shiseido te ofrece todas las mujeres que soy los viernes en Tardear Iberdrola presenta 100 razones para pasarte al plan estable 100 Razón 28, pase lo que pase tendrás el precio estable de la luz durante 5 años Razón 100, te damos 100 euros si te vienes Plan estable 100 de Iberdrola Disfruta de 100 euros para ti y de 99 razones más que solo Iberdrola puede ofrecerte Contrátalo ya, Iberdrola Por el aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés Tenemos miles de productos con la segunda unidad al 70% ¿Pagas esto? ¿Te llevas esto? ¿Qué necesitas hoy? Y además un millón de euros en premios ¡Es niño! Y si todo fuese como las nuevas hamburguesas de Foster's Hollywood Puro sabor, sin extra de tonterías Arcosueño libera melatonina y plantas en dos fases Así Paco tiene buenas noches sin dependencia Arcosueño también en gumi sin azúcar Arco Pharma Los hermanos siempre comparten lo mejor Los hermanos siempre están ahí Hermanos Juan, los hermanos que eliges Somos lo que somos Auténticos Amables Espontáneos Siempre estamos dispuestos a enamorarnos Y no tememos seguir nuestro instinto E.G. Anko Cantado Made in Italy Somos lo que somos Vente ya a Vodafone Y llévate esta Smart TV de Xiaomi Gratis con tu tarifa de fibra y móvil Entra en la web Ve a tu tienda O llama al 1444 Hoy comienza todo Cuenta online BBVA BBVA Regálate el placer irresistible De un bombón lindor 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 Fúndete de placer El nuevo Parodontas Reparación Activa de Encías Ayuda a reparar tus encías desde la primera semana Porque sangrar cuando te te pillas Puede desencadenar en problemas más graves Parodontas Reparación Activa de Encías Tan crujiente, tan jugosa, tan impactante Nueva McCrispy original Tan pollo, tan McDonald's Descubre el secreto de la lechera trufa Elaborada con el más intenso y delicioso cacao La lechera Lo bueno lleva su tiempo Llegan los mini vejesaurios de Lidl Nunca comer saludable fue tan divertido Te regalamos un mini vejesaurio por cada 25 euros de compra Descúbrelos todos Hay 16 diferentes Y guárdalos en tu bolsasaurio por un euro Además tu peluche favorito por 5,99 Lidl marca la diferencia Taco Bell Tacos con bien de crunchy Burritos muy jugosos Quesadillas fundidísimas de queso Y más para compartir, dipear y disfrutar Y recuerda, aquí solo pica si tú quieres Está de locos Menú Burrito San Diego por solo 4,95 Taco Bell Barbacoa, Carbonara Ahora con el triple de Telepizza te llevamos las 3 pizzas que tú quieras Por solo 8,95 cada una Eso sí que es tirar sin triple Viva la masa, Telepizza Bienvenidos a los 8 días de oro Más de 600 marcas hasta un 30% de descuento 8 días de oro del Corte Inglés No, cool, definitivamente iced Sweet Don't forget to recycle Bye Unforgettable Nespresso What else? Hola que te cuentas O que te han contado O como te lo han contado Porque si te lo cuentan en un mensaje reenviado incontables veces Igual es un cuento chino O te lo cuenta un titular engañoso Y ya es una noticia falsa Y tú no te das cuenta Así que mejor te lo cuento en Herrera en COPE Mejor escúchalo en COPE Dyson ha diseñado su motor más rápido hasta la fecha Que te ofrece 280 vatios de aire de potente succión Un haz de luz ópticamente selectivo Revela el doble de polvo invisible Mientras que la filtración EPA atrapa incluso los virus La aspiradora sin cable EPA más potente de Dyson Compra directamente a quienes lo fabrican Intimissimi en la intimidad La lencería que empodera Y te hace sentir especial This is me now Mi primera colección de lencería Con Intimissimi Intimissimi The art of Italian lingerie Todos aquellos que ya conducen el número uno Se sienten únicos Especiales Y para que más gente pueda sentir esa increíble sensación Ahora ponemos el Hyundai Tucson Desde 200 euros al mes Descúbrelo en Hyundai.es Ganadora de tres Oscar Mejor actor de reparto Mejor película Y mejor guión original Green Book Muy pronto en Telecinco Como abogado a cargo del patrimonio de Adrian Para que no te declaren incapacitada mental Esto no tiene sentido ¿El qué? Adrian no se suicidaría Escucha Vas a poder ser libre otra vez No dejes que te adormente ¿Hola? Tengo miedo Ya no tienes por qué tenerle miedo Era un sociópata Siempre lo tenía todo Bajo control Decía que fuese a donde fuese Me encontraría Se acercaría a mí Y yo no podría verle ¿Estás bien? Hay alguien sentado en ese sillón He encontrado una prueba Que demuestra Lo que me está pasando ¿Necesitas ayuda? Adrian está muerto He ido a su casa hoy No está Muerto Tengo un montón de cenizas En una caja Que afirman lo contrario Ha descubierto La forma De hacerse invisible La única genialidad mayor Que inventar algo Que le haga invisible Es idear la manera De torturarte Incluso estando muerto No estoy Loca Tienen que creerme Está diciendo Que la persona Que quiere matarla Está en este cuarto ahora Pero no podemos verla Está escuchando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjate ver ¡Venga! No necesito dar tanta información Sobre De gustos amorosos Posee Muy pronto Estreno en Telecinco El nuevo Rasca Platinum de la Once Es tan bonito Con un diseño tan cool Y esas líneas tan estilizadas Que te va a dar pena rascarlo ¿Pena? A ver Pena hasta que descubres Que tiene tres juegos muy divertidos Con los que puedes ganar Hasta un millón de euros Ya no te da tanta pena, ¿no? Nuevo Rasca Platinum de la Once Qué bonito es Sí, te toca ¿Sabías que puedes ahorrar Ajustando la temperatura de tu nevera? O la de tu termostato Incluso desenchufando Los cargadores que tienes por casa Estos y muchos otros consejos Los encontrarás en Ojo al Vatio Una iniciativa de Naturgy Para ayudarte a ahorrar Sea cual sea tu energética Síguenos Naturgy Lost a bet Nutty And sweet Latte macchiato Okay, George This one's for the prize Intenso No Cool Definitely iced Sweet Don't forget to recycle Bye Unforgettable Nespresso Nespresso What else? Um Yeah Costa Live your wonder Madre mía Qué gusto que dominio Dios mío De mi vida Guau Para mí esta noche Es un super sí Vamos bien God Talent Va a acabar hecho un nudo Este chaval Mañana a las 10 En Telecinco Tú me tiras a mí Pero no toques ¿Por qué tocas? La que se avecina El lunes por la noche En Telecinco Vale 50% de descuento En Burger King Y Domino's Pizza Dos por uno en día Y muchos descuentos más En Just Eat Yo voy a llegar a la boda Pues como no vengas caminando No sé Esto tiene que llegar a tu día Ya No hay aeropuerto Miramos rumbo Al aeropuerto de Que será lo próximo Bienvenidos a los 8 días de oro Más de 600 marcas Hasta un 30% de descuento 8 días de oro Del Corte Inglés Papá ¿Qué te parece Para el nombre de mi banda? Los vecinos cotillas Las acegas inmortales Pero el nombre de la banda No es tan importante ¿Qué no? Ser Alba está muy bien Y Carla Y Dani Y Rita Pero ser el mejor grupo de la historia Es otra cosa En Grupo Catalán Occidente Seremos Occident Porque para seguir asegurando Todo, todo y todo Tendríamos que juntarnos Todos, todos y todos Ahora en Carrefour Y Carrefour.es Te devolvemos un 40% En juguetes y bicicletas En un cupón canjeable Para próximas compras Carrefour Aquí poder elegir Es poder honrar ¿Y tú Crees que debería probar E ir a terapia? A mí Me ayuda a conectar Conmigo misma A hacer las paces Con lo que me rodeo A comprenderme Así que ¿Por qué no pruebas? TherapySide TherapySide Tu psicólogo online Diversión sin compromiso Alquila Disfruta Hazte un Grover Miele Miele hace electrodomésticos Que duran 20 años Gracias Miele Por hacer cosas Tan bien hechas Aprovechémoslas Cambiar de gafas En un clic Es magic Una montura Sus clips Y eso es magic Solo en Alena Flelu A los 50 Te sientes plena y vital Tu piel también Clarins Duo multiintensiva Actúa sobre los signos De la edad Acelerados por los cambios hormonales Con Arungana La alternativa de la naturaleza Al retinol Que multiplica por 12 El colágeno De día Piel visiblemente Rellena y más firme De noche Recupera su densidad Multiintensiva Día y noche Clarins A veces Pasamos por alto El valor de un dibujo Pero detrás de un dibujo Se encuentra su capacidad De imaginar Y detrás de un desayuno Tosta Rica Encontrarás vitaminas Hierro, calcio Y sus dibujos favoritos Que alimentan su imaginación Y ahora Chocolatea tu imaginación Con las nuevas Tosta Rica Choco De Cuétara ¿Cuál es la palabra Más poderosa? Sí 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 A los nuevos comienzos Sí A mí misma Sí Sí A la pasión Sí Sí A la vida Sí 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 and Dance La nueva fragancia recargable Giorgio Armani Los hermanos Siempre comparten lo mejor Los hermanos Siempre están ahí Hermanos Juan Los hermanos que eliges Si en Aldi tenemos precios tan bajos Como el queso semicurado A solo 2,29 ¿Por qué Santi no viene Aldi? Ups Tú que puedes Vente Aldi Así de fácil Así de Aldi Arco Sueño Arco Sueño Así Paco tiene buenas noches Sin dependencia Arco Sueño También en gumi sin azúcar Arco Pharma ¿Por qué usamos compresas de menstruación Para pérdidas de orina? Las compresas Tena Discreet Parecen iguales Pero están diseñadas Para funcionar diferente Así que te mantienes seca Hasta 12 horas Te mantienes seca Protege como Tena Discreet Nueva Roll Roulette Con el borde relleno De tres quesos al azar Quesos tiene tres ¿Qué queso es? Por eso Roll Roulette Por eso Roll Roulette ¡Tominos! Pizza Cuando tiramos los alimentos Estamos tirando todos los recursos Y todo el trabajo que hay detrás Muchos productos tienen más de 7 vidas Tenemos que seguir haciendo Lo que hacían nuestros mayores No desaprovechar nada El producto más caro Es el que no se consume En el país más rico del mundo No se tira nada No se tira nada Nada La familia Nada más importante Pero en todas ellas Surgen conflictos Oye, dame eso No aguanto Es en estos momentos Cuando dos simples palabras Hacen magia ¡A comer! ¡A comer! Seguramente La mesa de nuestras casas Sea el lugar más tierno del mundo El Pozo Estratiernos Uno más de la familia ¿Qué tal en el hospital? ¿Qué te han dicho? Me tienen que hacer más pruebas Cuando tu mundo se tambalea Adeslas está Ya tenemos los resultados Mantendremos un seguimiento completo Para que no haya más sustos Adeslas Estar siempre es lo importante Y ahora hasta tres meses gratis Intimissimi en la intimidad La lencería que empodera Y te hace sentir especial This is me now Mi primera colección de lencería Con Intimissimi Intimissimi The art of Italian lingerie Las hipotecas naranja de ING Patrocinan este espacio El Pozo Estratiernos